Hola, ¿qué tal? Soy Rafa, técnico de Europa 3G. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Ya se acaba esto? ¿Cómo lleváis lo de la mascarilla? Vaya rollo, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Aquí en Europa 3G utilizamos todo lo nuevo que hay que utilizar para tener máxima protección y para que nadie se enferme y para que salgamos de las fases y todo vaya bien. Os recuerdo que aparte de venir a la tienda de Barcelona o Madrid, también reparamos online. Por ejemplo, cada día nos llegan un baúl como este para reparar, sobre todo iPhone, que son los que más reparamos, y lo podéis hacer a través de la página web. Lo reparamos y al día siguiente ya lo tenéis de vuelta en casa porque los chicos de Nacex os llevarán el teléfono vuestro de reparación. Mira, este se va a Lugo. Este se va a Lugo. Este... Varello o Lías del Rey. Bueno, no sé dónde está, pero le hemos reparado su teléfono y nosotros ya sabéis que por ahora tenemos un servicio en mensajería y también en tienda, tanto en Barcelona como en Madrid. Si queréis reparar vuestro iPad, vuestro teléfono Samsung, Huawei... Sobre todo lo que pasa que los iPhones somos los especialistas y estos son los que más reparamos. Y cada día van y vienen teléfonos para daros el mejor soporte y como siempre en Europa 3G tenéis a disposición todo lo que reparamos cada día en nuestras tiendas y en la página web www.europa3g.com. Así que bienvenidos, que vaya bien, que tengáis un buen veranito. Ya estamos de manga corta y si queréis cualquier cosa ya sabéis que en nuestra página web tenéis todo. Que vaya bien. Hasta la próxima. ¡Gracias!